43. ¿Tú crees que estamos bien? En los anteriores procesos del gobierno, ¿tú crees que estamos bien ahorita? No. ¿Entonces para qué salimos? ¿Ah? ¿Para defender qué? Mientras que aquellos roban, tú defendes allí. ¿Tenés que comer tu casa? No, 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 no. Basura, basura. Por gente como tú, ¿qué estamos con estas? Por gente como tú, la familia mía no está aquí. Ahorita hablamos con Dios. Bueno, vale, viendo rapidito ese video que le puse antes, me da mucha indignación ver vejaciones de camaradas que están defendiendo, porque pareciera que Poli y Lara, cuando los guarimberos salen, ya entiendo por qué no les hacen frente a ellos que queman, que asesinan, que ponen guayas. A ese policía que sale ahí diciendo que por culpa de los chavitos, su familia se fue, debería de salir haciendo un video, renunciando, yéndose para el coño, si tiene bola. Y a la revolución, llamado, ¿verdad?, a las autoridades revolucionarias del Estado Lara, al ministro Reverol, como pueblo, a que tomen cartas en el asunto con la policía de Lara.